Hey que tal amigos, les habla su amigo el joven suicida, el ninja suicida, solo para invitarlos a que sigan a la pagina de mi amigo Benjas17, everybody ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Morca! 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 ¡A Aleluya! ¡Morca! ¡Morca! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rompelela, rompelela! ¡Malgo! ¡Malgo! ¡Cinta a la madre! ¡Malgo! ¡Malgo! ¡Cinta a la madre! ¡Cinta a la madre! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos lourde! ¡Vamos! ¡Atención, ven! ¡Visten! ¡Visten! ¡Vamos a la mesa! ¡Vamos, Vigilio! ¡Siguiente! ¡Vamos, pinche, brinquennos! ¡Vamos, contigo! ¡Vamos, ven, ven! ¡Alvido, truco! ¡Atención, ven! ¡ Enterprise! ¡Atención, ven! ¡Ya, ven! ¡Ya, ven! ¡Ya, ven! ¡Come to you! ¡Cabañero! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Cabajé! ¡Nibero! ¡Y quédate a tus madres! ¡No, no, no! 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 ¡Venga, llame! ¡Venga, llame! ¡Venga, llame! ¡Venga, llame! ¡Gracias! 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 ¡Hombre, voy a lo que se cumple! ¡Gracias! 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 ¡Estoy listo culero! ¡Eeeh! ¡Gracias! ¡Uno! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!